Con el estricto apego a los protocolos sanitarios que se han impuesto por la emergencia del COVID-19, el Instituto Costaricense de Puertos del Pacífico realizó la entrega del proyecto Parador Fotográfico de Golfito a las autoridades locales del cantón, una nueva obra de embellecimiento que relucirá en la plazoleta El Cangrejo en el Paseo Marino de la ciudad. Con el mar, los cruceros y el Golfo Dulce de fondo, el Parador Fotográfico de Golfito tiene la intención de que el turista nacional y extranjero pueda tomarse fotografías como recuerdo de su visita, con el nombre del cantón y con una vista de fondo que aproveche la espectacular belleza escénica de la bahía. Este proyecto es una obra ejecutada y financiada por el INCOP con un valor aproximado de 32 millones de colones y comprende un espacio acondicionado con siete letras de fibra de vidrio que forman la palabra golfito, decoradas con un mural que hace una alegoria artística de las bellezas culturales y naturales de la región, las cuales se instalaron sobre un pedestal de concreto decorado con delfines. Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del INCOP, aseguró que se mantienen activos de manera conjunta con las autoridades locales para reactivar el turismo en golfito de forma gradual, implementando los protocolos sanitarios que establece el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo para las actividades turísticas. Sobre el Parador Fotográfico, Rivera argumentó que más que un proyecto es una obra que fortalecerá la identidad de golfito y que embellecerá su frente marítimo con la generación de un nuevo espacio público que permitirá mejorar la experiencia del turista en la ciudad. Y hoy esta es la primera obra que se hace formalmente fuera de esos dos cantones. Eso a mí me llena mucho de alegría porque es icónico un cambio de paradigma de la institución. Pero como ya ustedes saben, eso no se queda ahí. Tenemos un bulevar en Playa Zancudo, tenemos un achacadero en Playa Zancudo, tenemos un achacadero en Toboles. Y estamos pensando con el señor alcalde algunos otros proyectos aquí en Golfito. Por su parte, el alcalde de Golfito, Frayner Lara, agradeció a Linkop y a Feden Sur por el apoyo brindado a la municipalidad para la construcción de este proyecto. Y aseguró que más que un rótulo, es una manera de dar realce a la identidad de Golfito y su aporte al legado cultural y natural de la patria. Este parador no es un muro de manera, es un recordatorio para las actuales y futuras generaciones de golpiteños y golpiteñas de que estas letras representan una rica herencia de nuestros antepasados que hicieron de este bello lugar nuestro hogar. ¿Quién diría que un hermano de la cantante de la ranchera bohemia costalicense que se convirtió en una estrella de México, la gran Chabela Vargas, don Álvaro Vargas Lizano, trabajador de la compañía bananera, fue quien acuñara la frase que hizo famoso a este puerto a nivel nacional. Fue él quien escribió Golfito, Camanance de Arena, donde ríe la pena y suspire la pena. Y vaya que es así, que hoy estamos demostrando, hoy estamos demostrando que ninguna pena nos agobia, solo nos invita a reconstruirnos juntos. Así que ahora quienes visiten Golfito pueden traerse su recuerdo con una fotografía en este parador.